Música Vamos a plantar calabacines Entonces ya tenemos, le hemos echado el sustrato a esta maceta Entonces vamos a echarle los granitos de la semilla del calabacín Voy a echarle esta semilla del calabacín Voy a ponerle varias en distintos sitios Porque normalmente la semilla del calabacín falla mucho O sea que no Entonces ya tenemos Por lógico Las semillas plantadas superficial Y ahora encima le echamos Le echamos un centímetro más o menos de compost Y aquí yo creo que nos vamos a tener suerte Perdón Ah ya está Ahí va Y ahora ya pues lo único que hay que hacer es regarla Se llega Un poquito Cogemos Y regamos un poquito No hace falta Regue mucho Inicialmente En esta plantita ahora Ahí está ¿Por qué no riego tanto? Porque ya la tierra Viene bastante húmeda Bastante húmeda Ahí la dejamos Y ya Puede esperar Un día o doce días Que crezcan Los brotes Y ya la iremos viendo Bueno pues aquí tenemos Los brotes de calabacín Que lo ha desarrollado Pues en cinco días En cinco días Ha desarrollado los brotes De calabacín Está bastante bien Está bastante bien Vamos ahora A trasplantar Los brotes de calabacín Que aquí en esta maceta Nos ha salido Como es lógico Un montón de brotes Independientes Y vamos a trasplantarla aquí A esta maceta grande Vamos a trasplantar Pues yo creo que es mejor Que se vea ahí Voy a trasplantarla A esta Así que vamos a hacer compost Ya hemos echado El compost En esta maceta Y ahora vamos a intentar De sacar de aquí Pues Posiblemente A ver Si yo puedo sacar aquí Pues aquí tengo Precisamente Me parece que es mejor A esta Bien Bueno Aquí tenemos Ya La La maceta De trasplantar La planta Que he visto mejor Dejo La planta Que he visto mejor Ahora Lo único que tenemos que hacer Es Regarla Vamos a regarla Si es posible Sin mojar Sin mojar Sin mojar las hojas Sin mojar las hojas Yo creo que con este buen riego La tierra va bajando Como es lógico Pero yo creo que ya con esto Tiene de momento suficiente Bueno pues Bueno pues ya está Realmente poner Calabacín Vamos a poner Calabacín 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 Bueno pues ya tenemos aquí Como es lógico El calabacín plantado Ahora esto lo iré haciendo En macetas más pequeñitas Y ya veremos Si es el mejor que haya Pues lo voy después Tratando A macetas más Más grandes De momento Esta aquí Tal como está Va bien Esto es el calabacín Pues después de un mes Un mes Un mes y algo Así está el calabacín Y aquí tenemos los calabacines Pues Ya tienen más de un mes Estos calabacines Tienen más de un mes Están bastante bien Están bastante bien Aquí tenemos El calabacín Ya con 44 días Lo que pasa es que Sigue siendo Pues no crece mucho El calabacín En verdad No crece lo suficiente Pero bueno Ahí tiene ya 44 días Aquí tenemos El calabacín Que ya tiene Pues me parece que son 31 51 días El calabacín 51 días El calabacín ya lo tenemos 51 días Y Perdón Y ya tiene pues 20 centímetros de altura 51 días 20 centímetros de altura Bueno pues aquí tenemos Ponemos Una maceta grande Ya la he llenado de compost Y vamos a trasplantar El calabacín De esta maceta más pequeña Porque estoy viendo Que va creciendo bien Pero es conveniente De trasplantarla ¿Eh? Conveniente de trasplantarla Así que voy a Voy a A trasplantarla Meteremos aquí A filo Para no se nos estropee La No se nos estropee Las raíces ¿Eh? Porque Nada más Aquí Ahí llevamos ya Las raíces Las metemos ahí Bien Bien Y Le echamos Un poco más de compost Aquí Para completarla Bueno pues ya tenemos Transplantada En esta maceta Ya lo tenemos Transplantado Completamente Ahora vamos a ponerle Su platillo Para que no se nos Cuando drena Por lo menos Por lo menos que no Que no se nos vaya El agua Sino que lo mantenga En el platillo Y así va Absorbiendo La humedad ¿Eh? Voy a regarla Sin darle a Si es posible Sin tocar Sin que el agua No toque La Ahí estamos bien Está centrada Y esperemos De que Agua un buen tronco Y nos lo dé fruto Cuando llegue el tiempo ¿Eh? Esto tarda todavía Bueno pues entonces Vamos a ver Si tengo por aquí La Pues ya está Bueno aquí tenemos Plantado El calabacín Pues Desde que se plantó 58 días Hacen ya Y tiene una altura Más o menos De Sobre 40 centímetros ¿Eh? De momento Yo termino aquí Los vídeos Hasta que Ya una vez que sea Que ya empieza A dar su fruto Pues entonces Haré otros Seguiré haciendo vídeos Sobre El calabacín ¿Eh? Así que Solamente decirle eso Que va muy bien ¿Eh? Las hojas Están bastante bien Eso Algunos Cortes Algunas hojas Que no No interesaban Y De momento Parece ser Que es El que más Me está creciendo De todos los calabacines De toda la semilla De calabacín Que había metido Así que Hasta otra ocasión Ahora vamos a sembrar Judías verdes ¿Eh? Cogemos Lleamos Esta Macetita Que vamos a utilizar Como de maceta Echamos Uno Dos Y tres Este es el compost Adecuado Para Plantas De cualquier tipo ¿Eh? Ya lo tenemos Ahí casi lleno Vamos a coger La planta De O sea La semilla De las judías ¿Eh? Son semillitas O sea Son judías Pequeñas Pero vamos a ponerle Cuatro Dos Tres Y cuatro Bueno Vamos a poner Otra más En el centro ¿Eh? Esto una vez que Haya brotado Por los pocos días Le ponemos Eh Le ponemos O sea La trasplantamos ¿Eh? Ahora vamos a echarle Un poquito De compost Por encima Para taparlo Se queda Unos Dos centímetros ¿Eh? Y ya Con esto Es suficiente Esto Ahora ya Arreglamos Ahí está Esto es judías Que vamos a ponerle Vamos a ponerle Su etiquetita Su etiquetita De Judías Y la fecha 23 Del 5 Del 14 Muy bien Pues ya esto Lo ponemos aquí Y ya Lo tenemos listo Hasta esperar Para que brote Y cuando brote Ya la traspasamos A una maceta Grande ¿Vale? Bueno Pues aquí tenemos Los brotes De judías ¿Eh? Que Que Ha tardado Pues eso Cinco días En salir ¿Eh? Las judías Salen muy Muy pronto Muy rápido Aquí tenemos Las judías De Prácticamente De 7 días ¿Eh? Han brotado Bastante bien Y están subiendo Bastante Bueno Aquí tenemos Las judías De 20 días ¿Eh? Ya que están Bastante altitas Parece que va Creciendo bien Vamos a trasplantar Hoy Eh Judías Que ya teníamos Plantada aquí ¿Eh? Dos ramitas De judías Y vamos a trasplantarla A esta maceta mayor ¿Eh? Así que Vamos a Intentar de Sacarla Con mucho cuidado Cuando Fue la mañana Por la mitad Para que no rompa Mucho La Las raíces Exactamente Yo creo que ahí ya Casi podemos Sacar Con la mano Ahí va La metemos aquí Esto es una maceta Que es bastante mayor Y así tendrá Más 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 Vintaja De crecimiento Ahora vamos a Coger Y aquí Vamos a echarle Un poco Más Sustrato Aquí tenemos Más Sustrato Con el fin De que Esta planta Se vea Se vea De que va creciendo En condiciones Bien O sea que Esta ahora mismo Esta ya la tenemos Plantada aquí En esta grande En esta otra La vamos a centrar La que hay Que no están muy bien Las hojas Las hojas No están muy bien Hoy Allí estaba Estupenda Hoy está mal No sé si es debido A la calor Hace mucho calor Vamos a centrar Esto aquí Ahí está centrada Esto a veces Esto a veces Se tropean Porque la riego Uno mucho Y no se puede Regar tanto Esto va aquí Esta ya Centrada ahí Bien Espero de que ahora En este nuevo hábitat Pues Estas judías Se Renazcan Podríamos decir O sea Que cojan Un buen Un buen crecimiento Ahora ya Nada más que tengo que hacer Pegarlas Y ponerla Pues que le dé Un poco el sol No hace falta Le dé mucho Pero Le dé algo Un poquito el sol Y regarla Bueno pues Hasta Hasta otra ocasión